Con 14 votos a favor, el Consejo Metropolitano de Quito dio paso al pedido de remoción en contra del alcalde Jorge Yunda. Me permito informar, señores miembros de este cuerpo de edilicio, que con 14 votos afirmativos, un voto en contra y seis abstenciones se aprueba la moción planteada. Esta decisión se dio después del primer pedido de remoción hecho por el colectivo ciudadano Quito Udido, precedido por Marcelo Ayo, quien retiró su solicitud. Sin embargo, el segundo pedido presentado por Alejandra Moreno no tuvo ese fin. La proponente sostuvo que el alcalde incumplió varias ordenanzas relacionadas con el transporte público de pasajeros, la Comisión Metropolitana Anticorrupción, el Metro de Quito, la compra de pruebas PCR y el exceso de autopromoción. Yo traigo también las quejas de muchas personas que en este momento están sufriendo la falta de institucionalidad, la falta de liderazgo del señor alcalde. La defensa de Yunda, por su parte, refutó estos alegatos. Pero es la administración que más ha trabajado, es la administración que más sesiones ha tenido, es la administración que más ha procurado cumplir con sus funciones. Aunque varios concejales correístas criticaron el trabajo de Yunda, se abstuvieron de votar. Sin embargo, hubo uno quien votó a favor de la remoción del burgo maestre. Para mi criterio personal, no ha cumplido con el mandato que el pueblo de Quito le ha dado y ha traicionado a sus propios electores. El vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, por su parte, aseguró que esta decisión marca la vida política de la capital. Estamos cerrando una página negra del municipio. Y que lo que tenemos que hacer, y tomo las palabras del concejal Juan Carlos Fiaso, que sea la oportunidad para trabajar. Yunda, por su parte, se pronunció a través de su cuenta de Twitter, haciendo referencia a lo actuado en esta sesión. En la política no hay amigos, hay intereses. En la política se puede freír granizo. Así me decían, y lo he comprobado. Ahora, el exalcalde tiene tres días para presentar una apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral.